Consejos totalmente prácticos Tienes sobrepeso, no tienes tono, es decir, no tienes firmeza y no tienes dominio de los músculos de las piernas Se te abren fácilmente, pierdes estabilidad al caminar Pues bien, hoy tenemos la solución para todos esos problemas Vamos a elaborar tierra de sembrado Y que mejor pues que hacer ejercicios aquí machacando las hojas secas de los árboles La vamos a mezclar aquí con agua y tierra, es decir, vamos a formar lodo Vamos dando vuelta en círculos hasta que formamos nosotros una masa húmeda Tal como la estás viendo aquí en estos momentos, en vivo e indirecto Aquí no hay ningún truco Aquí todo es totalmente económico, ecológico y al instante Tienes mucha, mucha materia prima quizás allí en tu comuna, en tu vecindario, en el conjunto residencial donde tú vives Entonces, materia prima vas a encontrar donde sea Solamente necesitas tener voluntad, fuerza, ánimo, el deseo gigante De controlar el problema que tú tienes en tus piernas Y te evitas de ir a algún gimnasio, te evitas de estar pagando Y lo mejor de todo, sacas un beneficio directamente proporcional Aquí lo vemos Prácticamente ya está convertido en tierra de sembrado Aquí vemos el siguiente proceso De lo que estaba un montón de hojas secas Ya lo tenemos aquí Bien mezclado Procedemos a terminar de mezclar aquí Y bueno Aquí están los resultados De lo que había un cerro de hojas secas Ahora está reducido Nos evitamos de quemar No hay peligro de incendio Y estamos nosotros haciendo un ejercicio magnífico Así es Ahora, quieren ustedes ver en qué se utiliza esta tierra de sembrado Vamos para allá A unos cuantos metros Vamos para allá Continuamos Aquí está Lo que en su momento fue un impresionante cerro de hojas secas Ahora ya está en proceso de descomposición Ya tiene bastantes nutrientes Está listo para cavar un hoyo Ponerle una lampada de esto En el fondo de cualquier hoyo Y le sirve de excelente nutriente Para cualquier planta que usted desee sembrar Aquí tenemos Justamente Vean esa belleza Un habitante Un escarabajo ¡Qué belleza! Esto sí que es un premio el día de hoy No es ningún truco No tiene nada que ver con inteligencia artificial Aquí estamos Aquí nos encontramos Esto es totalmente en vivo y en directo Vean, ahí está Una preciosa ampolla Acá tenemos también una cortada Bueno Tenemos aquí una ramita de yuca Que ya ha echado raíces Y aquí las vemos Acá tenemos unas preciosas Matitas de fréjol Así mismo Ya les toca Aquí vemos Ya les toca Y aplicarles diamante blanco Que eso es precisamente Lo que las mantiene así preciosas Acá tenemos otra Así mismo Bueno Hace unas dos semanas Que no se le aplica nada Ya Y algo que tiene ventaja Precisamente Lo que corresponde con Los extractos Los concentrados De diatomeas Que De lo que la planta recibe De eso La planta A usted le da Le devuelve Aquí tenemos Un precioso colín Vean ustedes El grosor que tiene El fuste El fuste que tiene Sin lugar a dudas Esta Que es la segunda generación Y aquí ustedes Le alcanzan a ver Unos puntitos blancos Esto de aquí Esto ustedes Le alcanzan a ver Es precisamente La huella Inequívoca Vean No hay a dónde Confundirse Esto es señal De que se le ha colocado Silicio Diamante blanco También diamante negro Y La segunda generación Va a salir De un mejor tamaño De un mayor grosor Aquí tenemos Justamente Vean ustedes Recién Tres hojitas Y Nótele El grosor Que tiene Muy bien Queridos amigos El día de hoy Hemos compartido Unos minutitos De aquí De actividad agrícola Desde uno Uno de los puntos De aquí Del cantón Colímez Y siempre Llevándole Noticias positivas Llevándole Hechos Y acontecimientos Que verdaderamente Sirven Para algo bueno Así es Queridos amigos Y favor Ya Aquí como ustedes Lo ven En este tamaño Ya está listo Para ser trasplantado Lo que se llama Pues Una Repoblación Ya Hay que Escarbar Hay que Deshijarlo Y Colocarlo En otro sitio Lo recomendable A una distancia De cuatro metros Cada uno Ya Todo esto de aquí En los próximos días Se va a deshijar Los que son hembras Pues lamentablemente Hay que Desecharlos Solamente dejamos Todos Los machos